Mira, mamá, aquí le pusieron bubis a una tía de Celia. Dice que le quedaron muy bien. ¿En serio? Sí, y le salió baratísimo. Ay, pues, siendo así, voy a sacar cita para que vayamos a esa clínica. Así ya sabremos cuánto más tengo que juntar para poder recuperar. Ay, gracias, mamita, eres lo máximo. ¿Y yo qué, no? ¿También merezco un abrazo? Claro. Por mi mamá y por ti, voy a tener bubis. ¿Cree que mi hija sí se puede operar, doctora? Claro que sí. Solo es cuestión que medí en el tamaño que prefieren que le ponga. Estos son los implantes mamarios que usaría. Pues, a mí me gustaría que mi gusto quédala de buen tamaño. Ya me cansé de estar toda plana. Lo mejor es que la doctora nos recomiende qué tamaño es mejor para ti. Porque después si tiene mucho puede ser un problema. Por eso no se preocupe. Voy a poner especial atención para que Lola tenga un cuerpo muy estético. Y, bueno, ¿en cuánto saldrá la operación de mi hija? Este sería el total. Ya incluye todos los gastos. Esto debe ser una broma. ¿Por qué? ¿Es mi cara? Al contrario. Ya con lo que he juntado no podemos pagar. Ay, ¿es en serio? Yo voy a ser una chava como las demás. Pues, si ya cuentan con el dinero, ustedes dirán cuando quieren que sea la operación. Por nosotros mañana mismo, doctora. Mi hija tendrá su gusto lo antes posible. Eres un lindo. Desde que te conozco eres así. Hace tres años que nos conocemos. Y desde el primer momento supe que eras un chavo increíble. Yo también pensé lo mismo de ti. Por eso nos hemos llamado tan bien. Sí, y ese cariño que siento desde que nos conocimos se ha convertido en algo más. ¿Lo dices en serio, Arnie? Sí, a lo mejor tú no te has animado. Pero a mí me gustaría... me gustaría que fuéramos novios. Perdóname, Arnie. Eres una chava increíble, bonita, simpática, inteligente. Pero no podemos andar. Pero, ¿por qué no si dices que soy una buena chava? Es por tu peso. Tienes unos pinitos de más. Por favor, no te vayas a enojar. Porque a mí me gustaría que siguiéramos siendo amigos como siempre. No te preocupes. Yo no podría enojarme contigo. Seguiremos siendo amigos como siempre. No sé cómo comes todo eso, no gordas. Lo que pasa es que salí flaca como mi papá. Pero creo que tú te estás pasando, amiga. Llevas tres días comiendo pura lechuga. Además, como que sí estás bajando. Claro, pero bajé más la lonja a las rodillas, ¿no? Ay, Judith, es que no logro bajar de peso para gustarle a Paco. Es que también, ¿qué onda con Paco que te dijo eso de que estás gordita? Para el amor, eso no existe. Mira a la gordita tratando de bajar de peso. Ay, ternurita. Pero si sigues comiendo de lechuga, te vas a poner verde como sapo. Pues no me importa lo que me digas, Tarada, porque los sapos se convierten en príncipes o princesas. Pero tú eres un sopilote y te vas a quedar así. Bye.